...santo, ya diré pues lo que es. Yo no puedo ser santo en un punto sin que este punto de santidad toque todos los puntos de santidad de todos los que son santos, con lo cual me hace, bueno, pues alátere, adyacente o compañero de todos los santos. ¿Pero qué es un santo? Otra vez lo mismo. Un santo no es necesariamente esta zona, sino una decisión, también típico del cristianismo. ¿Qué es un santo? Si nos obligaran a definirlo quizá nos perderíamos. ¿Qué es un santo? Hombre, aquel que ha sido canonizado por el Papa. Bueno, mira, se supone que sí, pero eso no define nada de santidad. ¿Qué es un santo? Los hebreos lo sabían muy bien. Kadosh, en hebreo, es un seleccionado pero del pueblo, o sea, aquel que dentro del pueblo sabe de qué va. Los santos. El santo. Es decir que en una masa de personas, aquel que dice, oye, esto de ser hombre es una cosa seria, me lo voy a tomar en serio. Esto es un santo. Es cuestión de decisión, de intención. El santo no es el que hace milagros, no es el que ha logrado una santidad, sino aquel que se propone lograrla. Luego, aquel que dice, quiero ser yo, entonces otra vez, yo no soy yo, pero quiero ser yo. Quiero ser yo. Aunque en toda su vida no lograra dar un paso acertado, este acierta, este es un santo. Dios no juzga los logros, sino las intenciones. Aquel que sin querer da pasos de santo, es un animal. Aquel que queriendo ser santo no da ni un paso, es un santo. Es la intención. Esta es la grandeza del hombre. Abro un paréntesis para aquellos que no recuerden una verdad que voy a decir. O sea que el hombre se juzga por sus intenciones, claro. Si yo quiero hacer el bien y me sale mal, se me paga por bien. Y yo quiero hacer el mal y me sale bien, se me paga por mal. He hecho el mal. ¿Eso qué significa? Significa, otra vez, la grandeza del hombre que hemos perdido de vista. Antes hemos dicho que somos tan grandes que sólo Dios nos puede colmar. Y ahora digo, el hombre es tan grande que después de Dios, él es el creador, el hombre. Después de Dios, él es creador. Es decir, como Dios, el hombre no es grande por lo que hace. Es tan grande que él decide lo bueno o malo de lo que hace. Crea la realidad. Pongo el ejemplo de siempre. ¿Es bueno un cuchillo? Depende. Para cortar pan es bueno. Y para abrir una tripa, es malo. ¿Quién decide si el cuchillo es bueno o es malo? El que lo usa. Toma, fíjate el hombre que poder tiene. El hombre decide, casi crea, la actividad del cuchillo. Yo puedo usar un cuchillo para la derecha y fijo, diametralmente opuestos, para bien o para mal. Yo decido si el cuchillo es bueno o es malo. Un amigo, ¿es bueno o es malo? Pues depende para lo que lo uses, evidentemente. Es decir, el amigo insiste aquí. Yo decidiré si el amigo, fíjate, lo estoy creando casi al amigo. Si yo quiero, el amigo es malo para mí, claro está. Y si yo quiero, el amigo es bueno para mí. Yo le creo casi. Después de Dios, cuando el amigo está aquí, yo hago de él lo que quiero. Como de una mesa, de un cuchillo, o de una estrella, o de una bomba atómica. ¿Es buena la bomba atómica? Oye, pues sí, para impulsar energía va estupenda, para producir energía es espléndida, pero también para matar. Exacto. Entonces, el hombre es de tal poder que él crea después de Dios la realidad de las cosas. Por esto Dios no pide nunca obras determinadas. A cada uno le pide las suyas. Pide intenciones. Por tanto, aquel hombre que una vez en la vida ha decidido y ha dicho, quiero ser yo, quiero ser hombre, este hombre ya es un santo. Y la comunión de los santos dice, un punto segundo, esta decisión, es decir, yo no soy yo, pero quiero ser. Aunque luego no dé un golpe, ¿no? No dé un golpe, bueno, no lo puedo dar. Si la intención es buena, procuraré dar golpes, evidentemente. Pero ahora dejemos esto. Dejemos la acción en sano. Yo quiero ser bueno. Un hombre no puede decir en serio, yo quiero ser bueno, sin que esto levante ecos en todos los hombres de la tierra. Cosa que hemos perdido de vista. Y al revés. Y una vez, pues yo soy malo, me quiero quedar como estoy. Esto no puede decidirse sin que esto apague estrellas en todo el orbe de la tierra. Gore, que sabía de esto mucho y no era cristiano. ¿Quién se atreve a decir que Tagore no era cristiano? Gore decía, cuando uno tiene un buen pensamiento, no hace falta la acción, basta aquí dentro. Cuando uno tiene un buen pensamiento, en algún lugar de la tierra florece una flor. Poético, ¿verdad? Poético, pero corto. Corto. Cuando uno tiene un buen pensamiento, en todos los rincones de todos los corazones de los hombres nace una flor. Que es mucho más que en la tierra. Cuando uno tiene, y consiente, un mal pensamiento, en algún lugar de la tierra se aja una flor. Es decir, que yo no puedo tener un mal pensamiento, por ejemplo, proyectar una venganza, sin que en rincones de los corazones de los hombres algo se mustie y quizá para siempre. Esta es la comunión de los santos. Ahora vamos a sacarle las consecuencias y verán que serio es porque descubre el hombre. He dicho al principio que Cristo no descubre el hombre. Y ustedes han entendido, como yo quería, me figuro, que Cristo descubre el hombre yo. Y ahora de golpe nos damos cuenta que Cristo que me conduce a descubrirme el hombre que soy yo, de golpe me dice, y el hombre que eres tú, está en todas partes, en todos los hombres. Porque tú no puedes tener un buen pensamiento sin que en algún rincón los corazones de los hombres se alegren y se sienten mejores. Y tú no puedes tener un mal pensamiento, un mal pensamiento solo, una mala acción es peor todavía, sin que, aunque no lo sepan, en algún rincón de los corazones humanos algo se mustie y se arrugue quizá definitivamente. Fíjate con qué hombre hemos topado. No ya que yo no soy yo y he de serlo con mis hermanos, sino segundo, y esta es la maravilla, comunión de los santos, que cuando uno decide ser sí mismo, esto no se hace jamás sin que todo el mundo se entere, aunque no se entere, en el corazón. La vida de santidad, la transparencia, la lealtad, la luminosidad, se hacen más fáciles en todos, aunque no lo sintamos. Y cuando se presenta un mal pensamiento, pero no se está organizado y en serio, un frío glacial recorre los aires del corazón de uno. No sabes por qué, hoy me siento mal, me resulta difícil imponerme. O sea, no es culpa tuya, pero a lo mejor es culpa de un japonés que está haciendo el animal. El hombre ha de descubrir, y esto en plan antropológico lo decía Edgar Morin, el hombre ha de descubrir, ha de descubrir que no es una isla, es un continente. Nada pasa en la tierra que no nos concierna a todos. Nada pasa en el mundo espiritual, que es más grande que la tierra, que no nos toque a todos. Y como el mundo espiritual es más sensible que el de la tierra, nos toca más seriamente. Las cosquillas del bien, o las bofetadas del mal, las sentimos todos. No sabemos precisar de dónde viene lo que está pasando, pero las sentimos. Volvamos pues al camino. Porque ahora sigue todavía otra dimensión del hombre. Hemos corrido bastante, ¿verdad? La cumplida de los santos significa que yo he descubierto, que yo no soy yo, ante Cristo. Y al descubrir que yo no soy yo, he visto que para ser yo necesito a los demás iglesias. Y que cuando le digo a los demás, digo, pues ahora voy a ser yo. Y esto no se puede hacer sin que los demás se llenen de cosquillas de alegría. O cuando yo digo, no, hoy no, hoy no voy a ser yo. Algo se arruga en toda la humanidad. Es grande el hombre, ¿verdad? En un lugar de la tierra florece una flor. Como tengas un pensamiento que te entierras en tu cuarto, no lo sabe nadie, estás proyectando una venganza. Ya en la tierra las cosas se ponen difíciles. Ya algo se mustia en todos los hombres. Algo se mustia. Y quizá alguien sienta incluso una tristeza inexplicable. La culpa es tuya. O sea que el día de mañana cuando estemos en la totalidad que no estaremos, no te darás cuenta, tirarán de un hilo y te dices, anda, que tiran de ahí. Y vendrás tú, ¿eh? Y a veces ese hilo, tirando, ahí hay un asesinato. Tú estás ahí. Pues tú eres el responsable. Porque tenías una mala intención y matabas pájaros en tu interior. Y aquel pobre hombre se suicidó o mató al otro justamente porque le faltaba aire que respirar que tú lo habías viciado. Es aquí la grandeza del hombre. Esta es la responsabilidad. Tenemos que la responsabilidad es siempre grandeza, ¿eh? Si dicen, no, tú puedes matar y no pasa nada. Te llaman enano. Así con que te demos pan, te callas. Te llaman enano. No. Es infinito. Con pan no se acalla. Y un hombre no puede tener un pensamiento sin que esto suene en todos los ámbitos del universo. Pero digo que nos faltan los descubrimientos todavía. Entonces, muy bien, yo que quiero ser yo, una vez que decido ser yo, me pongo en contacto con mis hermanos y descubro a mis hermanos. Y descubro que además, todo, pues, es como un lago donde las ondas se superponen, caminan y chocan. Este emite bondad que me hace más bueno a mí, que soy más bueno y emito bondad. Y este también, y este se hace en círculo y todos nos enriquecemos. Este emite frío, pues yo me frío, me enfrío, este también se enfría y la cosa se pone nititil, evidentemente. ¿Hasta dónde llega la comunión de los santos? Ya lo estamos diciendo. Si yo tengo mal pensamiento, pues, los cinco mil millones de habitantes de la tierra son víctimas de mi mal pensamiento. Si yo tengo un buen pensamiento, y sobre todo si trabajo bien y voy por la vida como toca, pues, los ámbitos del mundo espiritual, de todos mis hermanos, los cinco mil millones que estamos, se alegran. Se alegran, los pájaros cantan mejor, la vida espiritual es más fácil y el crimen cada vez es más difícil. Es decir, los cinco mil millones, no, los cinco mil millones, no, toda la humanidad, la humanidad. Desde Adán, Adán es el primer humano que sea Eva Negra, Adán hasta el último hombre. Hasta la comunión de los santos no, bueno, es contemporánea de toda la historia. Es decir, la comunión de los santos no somos los que estamos viviendo solos, sino los que vivieron y los que vivirán. En cuanto a los que, fíjense cómo repercute todo eso, y de hecho, en cuanto al futuro se entiende perfectamente, ¿verdad? Claro, claro, si ahora somos animales, la generación que venga no pasará mal, ¿verdad? Ya, ya está, 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 ya está. Que yo estoy haciendo el futuro ya. Unos padres irresponsables, pues, se exponen a crear unos hijos irresponsables. Fíjate cómo están fabricando el futuro. Un siglo XX que termina lleno de, 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 de porquería, pues, se expone a fabricar un 21, que será un asco. ¿Ves? Es como el futuro depende, ala, o sea, que yo no puedo proyectar el futuro sin arreglarlo de alguna manera. O no puedo desproyectar el futuro sin estropearlo de alguna manera. Entonces, el futuro y el pasado, es igual, somos hijos del pasado y padres del futuro. Todos somos padres e hijos de todos. Es decir, los pasados son padres nuestros, los pasados, me voy lejos, eh, los paleolíticos, ala. Los enanitos de, 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 de las cavernas. Que no hay que reírse de ellos, que eran nuestros abuelos. Si eliminan ustedes al paleolítico, no queda ninguno de nosotros, eh. A menos que alguno venga de otro mono menos civilizado. Los del paleolítico son nuestros padres. Estos hombres no hablaban siquiera, no hablaban. Y tenían alguna intención en su vida, supongo, una o dos, y se morían. O pasaban de ahí. Y vivieron dos millones de años en las cavernas. No salieron de las cavernas, no tenían datos para progresar. Sin embargo, son nuestros padres. Muy bien, nosotros estamos aquí, hijos de ellos, a puerta de cultura, hemos llegado a lo que tenemos. Bien, ellos son nuestros, pero nosotros no somos padres de ellos. Pues esta es la comunión de los santos. Digo que todos somos padres e hijos de todos. El paleolítico es padre nuestro. Y nosotros, padres del paleolítico, les explicaré cómo. Y hoy, nosotros somos padres del futuro. Pero el futuro también es padre nuestro. También el futuro se entiende más. Qué curioso, ¿verdad? El futuro se entiende más. Ya he dicho que yo soy padre del futuro, ¿verdad que sí? Según yo sea, mis hijos o mis sucesores serán, evidentemente. Yo siendo bueno, preparo un futuro bueno. Yo siendo malo, preparo un futuro malo. Que somos padres del futuro, lo entendemos. Y que somos hijos del futuro. Ya lo creo, mira. Si tú dices, oye, como yo quiero unos niños honrados, yo procuraré ser honrado. El futuro se está haciendo ya. Ya eres hijo del futuro. Uno puede proyectar el futuro sin que automáticamente repercuta en él. Yo quiero que el siglo XXI sea un siglo profundamente cristiano. ¿Qué consecuencias sacaste? Uy, pues yo he de ser profundamente cristiano. El siglo XXI te está haciendo a ti profundamente cristiano. Eres hijo del siglo XXI. Entonces, empiezas a entender, ¿verdad? Pero ahora vamos al pasado, que es lo más difícil. Los del pasado son nuestros padres y nuestros hijos. ¿Y cómo puede ser esto? Los digo con un ejemplo que entenderán enseguida. Y que desgraciadamente ya casi no vale. Los mayores que están aquí se acordarán que la iglesia romana, que es la nuestra, tenía en el canon romano, que era el único que había hasta hace 25 años, después del Padre Nuestro. Tenía una oración que se llamaba el embolismo del Padre Nuestro. Y que decía así, líbranos Señor de todos los males pasados, presentes y futuros. ¿Se acuerdan? Esto lo han borrado porque era una animalada. La gente decía, ¿cómo? Líbranos Señor de todos los males pasados. Que Dios nos va a liberar de los males pasados. Lo han tachado. Con lo cual nos hemos lucido. Hemos dicho mu como el buey. Lo han tachado por idiotas. Por idiotas. Estaba perfectamente puesto. Y venía al siglo IV cuando el cristianismo estaba en su fuente y bebía bien. Líbranos Señor de los males pasados, presentes y futuros. Claro que yo le pido a Dios, Señor, que no se me caiga el techo encima. Un mal presente que Dios me puede librar. Muy bien. Señor, que si dentro de cinco minutos salgo a la calle, no me atropelle un coche. Lo puedo pedir. Y a la mujer el coche no me atropelle. Muy bien. Entonces entendemos todo. Lo pasado. Señor, que yo apruebe el tercero de bachillerato. Hombre, no seas tonto. Qué tonto. La comunión de los santos tiene un efecto que se llama la oración. De esta estoy hablando ahora. Los efectos de la oración, como del ser bueno, no tienen fronteras. Yo puedo pedirle a Dios ahora. Dios es incrível, ahora lo pintaré. Yo puedo pedirle a Dios ahora. Señor, que apruebe el tercero de bachillerato. Bueno, en mis tiempos había tercero de bachillerato. Señor, que apruebe el séptimo de bachillerato. Lo pido ahora. Bien. Y Dios, que entonces era el mismo de ahora, viendo mi oración de hoy, a lo mejor me hizo aprobar el séptimo de bachillerato. Bueno. ¿Por qué no? Si yo puedo pedir que mañana llueva, no puedo pedir que antes de ayer sucediera tal cosa. Que llueva no llueve no puede, pero estas son cosas pasadas. Pero para mí, en lo espiritual, ¿por qué no? Con lo cual puedo hacer lo siguiente. A verán ustedes como somos padres y debemos serlo, ¿eh? Porque recibiremos bofetadas cuando nos muramos. ¿Te lo verán? Quizá de los hijos, de los nietos, porque no les sabemos preparar bien el futuro. Pero de los abuelos, porque los tenemos olvidados. Voy a hacer, por ejemplo, la siguiente oración. Y habría que hacerla. Digo que la tenemos olvidada. Señor, que Adán no sea tan animal, por favor. Esta oración de hoy, la escuchó Dios hace dos millones de años. Y a lo mejor Adán no hizo una burrada por esta oración mía de su nietecito de hoy. Y cuando le encuentre yo a Adán en el cielo, el primer día que yo me daré dos bofetadas, dirá, mira, ¿sabes por qué comí yo la maldita manzana? Porque tú jamás hiciste una oración por mí. Eso es cristianismo auténtico. Y lo sabían los viejos. No hay fronteras en la oración y en la comunión de los santos. Uno es bueno, y esto influye en todos, en Adán también. O sea, que Adán gozó, ya lo dijo Cristo, Abraham gozó viendo mi día. Es decir, que mi día, mi día de Cristo, que es, Cristo es del siglo XIX, después de Abraham. Es decir, casi como nosotros, de la misma distancia. Luego, Cristo, que vino en el año cero, alegró a Abraham mil novecientos años antes de Cristo. No sabía bien Cristo. Él sabía las cosas. Abraham ya gozó viendo mi día. Es decir, que Cristo influye retrospectivamente en dos mil años de historia para atrás. Bien, pues, ahora sacamos las consecuencias para explicar que Dios lo ve todo, no tiene problema. Se puede decir de mil maneras, pero conviene recordar, y esto lo explica todo, que Dios no tiene tiempo, sino que está más allá del tiempo. como todos nosotros cuando pasamos la frontera de la muerte. No tenemos tiempo ni espacio, sino que lo dominamos completamente. Tú pones un semicírculo y pones aquí el pasado, el presente, el que soy yo, ahora estoy aquí, y el futuro será el siglo XXI. Ahora ponemos el XXI. Muy bien. Para este, para este, esto es la línea del tiempo. Para este, esto es un futuro. Evidentemente, a mí que estoy aquí, esto es un pasado, y el futuro está aquí. Para el futuro, para el hombre del siglo XXI, este es un pasado, y este es un pluscan perfecto, más pasado. Pero bien, cualquier observador, esto es el tiempo, fuera del tiempo, está este punto, que llamamos Dios. Dios abarca todo en una mirada. Es decir, que para este observador, esto y esto y esto, es lo mismo, es presente todo. Está en su ángulo de mira. Mil millones de años antes, mil millones de años, los abarca todos, es decir, que este punto, fuera del tiempo, lo abarca todo completamente. Dios desde aquí, ve presente esto, y esto, y esto. Por tanto, si yo desde aquí, mando un beso a este, Dios, cuando este era presente, vio el beso que yo le mandaría, al cabo de dos millones de años. Pero significa que se lo mando. Es decir, que Abraham recibió algún beso mío, que no se enteraba de dónde le llegaba, pero que era mío. Y que cuando sabe la verdad, o sepa la verdad, supongo que ya la sabe, sabrá de quién era el beso. Con lo cual puede suceder, que si Adán, Adán para decir un primitivo cualquiera, si el primitivo este, para ser feliz, necesitaba 400 besos, y le dieron solo 300, no fue feliz. A lo mejor le faltaban los 100 míos, que yo debería mandarle, ahora, a dos millones de años de distancia. La comunión de los santos, por tanto, significa dos cosas. Lo de la oración, es para explicarlo, la oración, abarca el pasado, el presente y el futuro. Yo le puedo pedir a Dios, líbrame Señor de los males pasados. Y hasta la eternidad no sabré, que esta oración de hoy, líbrame Señor de los males pasados, tuvo una repercusión concreta. ¿Sabes tú por qué superaste la viruela, a los 7 años? Por esta oración de hoy, guapo. Que si no la llegas a hacer, te morías en la viruela. Es porque tu padre, no se pegó un tiro, cuando tuvo aquella depresión. Pues por la oración, que tú haces hoy, a los 50 años del problema. La comunión de los santos, es que la oración, pero sobre todo más que la oración, digo, la oración es un ejemplo, el ser. Lo que se reparte, lo que emite ondas, es el ser. La oración es una forma de ser, por tanto emite ondas. Pero más que las ondas, son el ser de uno. Si yo soy, ¿ves? Un hombre que busco serlo de verdad, esto influye en todo el mundo. Actual, futuro, y pasado, y pasado. Adán se alegró, al ver mi intención de hoy. No sabía de dónde le venía la alegría, pero un día se levantó, y antes de cazar el mamut, para comer, ¡ay! estoy feliz. Y era yo, yo, ese propósito de ser bueno, que he tenido hoy, nada, nada queda sin repercusión, en el universo material, y sobre todo espiritual. Insisto, por tanto, la oración nos ha servido, para entender, que uno puede, influir, ser padre, y a la vez hijo, claro, porque también pueden orar, por nosotros. Padre, hijo, del pasado, del presente, y del futuro. Yo engendro mi presente, estoy siendo mi presente, preparo mi futuro, de la humanidad, y además, soy padre del pasado, quiero que los pasados, me deban cosas. Por ejemplo, la oración, es decir, sobre todo, repito, el ser. O no soy como toca, algo está chirriando, en los paleolíticos. Quizá un asesinato, de paleolíticos. O no soy como toca, algo se empobrece, en el mundo espiritual, quizá tuyo, que te tengo al lado. No soy como toca, no responda al esfuerzo, de ser hombre de verdad, el futuro queda, queda seriamente comprometido. ¿Cuánto estamos, viendo y diciendo, que nosotros mismos, somos hijos de una, ya lo decían los, los israelitas, nuestros padres, comieron la uva verde, y nosotros, padecemos la dentera. También lo decimos hoy, ¿verdad? Después de, de cien años, de historia de España, tonta, mira lo que estamos pasando, somos hijos, de una mala historia, de acuerdo. Pues ten cuidado, que no lo digan, de nosotros los futuros, hay que invertir las cosas, y poner al revés. Ah, pues, a ver si logramos, que a partir de ahora, a partir de ahora, el futuro, no tenga que maldecirnos, y segundo, y a ver si logramos, que a partir de ahora, la historia de España, del siglo pasado, no sea tan imbécil, también, eso no lo piensa nadie. Después de cien años, de mala historia, que estamos padeciendo la dentera, bueno, pues a partir de hoy, hacemos oración, para que nuestros abuelos, del 1900, no sean tan burros, y que Alfonso XII, se porte un poco mejor, y tendremos un siglo mejor, nosotros, y el de ellos, también lo será, lo será, lo será, no porque no haya sido, sino que muchas cosas buenas, del siglo pasado, posiblemente sucedieron buenas, gracias a mi oración, y segundo, y muchas cosas malas, del siglo pasado, posiblemente sucedieron, porque nadie hoy, se acuerda del siglo pasado, mejor se mueren de ganas, se murieron de ganas, los pobres del siglo pasado, de un afecto nuestro, que no les hemos dado, y nos quejamos, de que fueron burros, este es Cristo, la iglesia, y la comunión de los santos, como ven, tiene repercusiones, y dimensiones insospechadas, pero así es el hombre, así es el hombre, el hombre no termina, en su piel, ni en la piel de nada, no cabe en ninguna piel, el hombre, y el hombre no puede hacer nada, ni pensar, siquiera, sin que esto repercuta, para siempre, en todos los ámbitos, del universo, por tanto, hay que moverse, en la humanidad, con mucha más responsabilidad, y mucha menos frivolidad, de la que estamos manejando, cada uno de nosotros, es responsable, de todo, no que todo lo podamos hacer, ni lo debamos hacer, pero que todo lo que podemos hacer, hemos de querer hacerlo, a lo mejor no lo hacemos, yo quiero hacer una catedral, a lo mejor no lo hacemos, pero he de querer hacerla, esto salva, y esto, manda radiación positiva, a todo el mundo, yo tengo ganas de hacer una catedral, pero para qué, si esto no acontece a nada, esto ya hiela, los campos del mundo, y alguien, o alguien es, serán malos, o se equivocarán, por mi culpa, por tanto, será imputable a mí, la equivocación, de los demás, espero que haya quedado claro, la temática, debería ser un poco más larga, porque yo no sé decir las cosas, con pocas palabras, es uno de mis grandes defectos, pero si por lo menos, con muchas palabras, uno logra decir, tres o cuatro cosas, en una tarde, ya es bueno, quieren que discutamos, algunos de estos puntos, es un compromiso, pero tiene sentido, si tiene sentido, la respuesta, tonta mía, sería esta, el bautismo tiene sentido, si tiene sentido, la pregunta vale para todo, qué sentido tiene comer, pues si tiene sentido, lo tiene, si no, no lo tiene, el hombre da sentido a las cosas, es decir, un patán que se bautiza, no tiene sentido, un hombre de buena fe, que se bautiza, si tiene sentido, porque es un compromiso oficial, que toma, con su propósito, de buena fe, bueno, este ya nos lleva más lejos, el tema del bautismo, de los infantes, de los niños, no es de la iglesia antigua, es moderno, y, la teología lo salva, diciendo, que los niños se bautizan, en la fe de los mayores, es decir, esto, esto va bien, por un lado, tiene un defecto, y es que, el niño, no está, y le bautizan, pero el segundo, tiene una ventaja, y es, la comunión de los santos, es decir, que la fe de los mayores, basta para bautizar, un niño, que necesitaría fe, para ser bautizado, la comunión de los santos, y eso si es verdad, el propósito, es decir, que pactaría, con el primer propósito, para el que queremos ser, pero, lo entiendo también, hasta el propósito, porque, el que quiere partir el pan, se le refala, y mata al de al lado, es un poco, que también, debería ser prudente, y haber pensado, en el error, tanto en esto, del error, y el acierto, y el propósito, me recuerdo, algo, que yo no entendí, estudiante, parece que, hablar con estas charlas, es prósible, que, el chico de ser bueno, sin lograrlo, o que se hace mal, que la virtud actual, cuando alguna vez, se hace bien, cuesta mucho, yo no lo entendí, pero parece, que es igual, al que no le cuesta, es más virtud, y por lo tanto, porque ya lo han logrado, esto, este tema, se va, con el punto inicial, el punto inicial, cuando nace uno, parece que algunos, nacen con, virtudes habituales, ese hábito, o lo han tenido antes, o algo ha pasado, pero nace con cualidades innatas, ya no necesitas hacer propósitos, para ser bueno, parece que ya nace con luz, entonces, aquí parece, una especie de ellos, que yo sé cómo, uff, sabe usted mucho, eh, bueno, déjeme un segundo, que busque el camino, porque, es que son dos cosas, el tema de las virtudes, de que usted habla, es un tema, de virtud y bus, pero yo no quisiera enganchar, con lo que hemos dicho, primero, mucha gente, tiene, creído, que las cosas, cuanto más cuestan, más buenas son, o más virtud son, eso es falso, eso hay que entender, que es falso, porque esto parte, de una base horrible, y es que Dios, nos ha criado tan malos, que todo lo bueno, nos cuesta horrores, y todo lo malo, no cuesta nada, o sea, es un desprecio, de la naturaleza humana, vaya yo, sabía de esto, un rato largo, vaya yo el de lo vaina, no es verdad, hay cosas, muy buenas, que encima dan gusto, hay cosas, muy malas, que cuesta mucho, hacerlas, y pues hay cosas, malas, que dan gusto, y hay cosas buenas, que me dan disgusto, entonces, entonces, claro, ves, entonces, el criterio del gusto, no es un criterio, no hay que juzgar por el gusto, una cosa buena, es buena, tanto si cuesta, como si no cuesta, y una cosa es mala, tanto si cuesta, como si no cuesta, mira, pegarle una bofetada, a mi padre, me costaría horrores, ah, pues es bueno, le tienes que pegar, si te cuesta, tienes que pegar, una vez que no funciona, esto hombre, no es que no funciona, o sea, cuidado con esta idea, lo digo para, para barrer un poco el camino, hay cosas buenas, que cuestan mucho, pero o sea, que no cuestan nada, y hay cosas malas, que cuestan mucho, pero o sea, que no cuestan nada, tanto no es el costar y no costar, el sacrificio en sí, es un tema especial, que no vamos a tocar hoy, pero que no decide la bondad, hay cosas que cuestan sacrificio, como son buenas, hay que hacerlas, y hay cosas, que son muy buenas, y no cuestan ningún sacrificio, y también hay que hacerlas, igual, que más da, en cuanto a las virtudes, como el mecanismo de las virtudes, es un mecanismo dinámico, que se reduce al tema de los hábitos o costumbres, la virtud es un hábito de hacer el bien, hábito, olvidado que es un hábito, no es hábito, y el vicio es el hábito de hacer el mal, o sea, la costumbre, la tendencia a, tendencia a,